Página 23 Del árbol de la montaña El ojo de Zaratustra había visto que un joven lo evitaba y cuando una tarde caminaba solo por los montes que rodean la ciudad llamada La Vaca Multicolor He aquí que encontró en su camino a aquel joven sentado junto a un árbol en el que se apoyaba y mirando al valle con mirada cansada Zaratustra agarró el árbol junto al cual estaba sentado el joven y dijo Si yo quisiera sacudir este árbol con mis manos, no podría Pero el viento, que nosotros no vemos, lo maltrata y lo dobla hacia donde quiere Manos invisibles son las que peor nos doblan y maltratan Entonces el joven se levantó consternado y dijo Oigo a Zaratustra Y en él estaba precisamente pensando Zaratustra replicó Y por eso te has asustado Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol Cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz Tanto más fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra Hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal Sí, hacia el mal Exclamó el joven ¿Cómo es posible que tú hayas descubierto mi alma? Zaratustra sonrió y dijo A ciertas almas No se las descubrirá nunca A no ser que antes se las invente Sí, hacia el mal Volvió a exclamar el joven Tú has dicho la verdad, Zaratustra Desde que quiero elevarme hacia la altura Ya no tengo confianza en mí mismo Y ya nadie tiene confianza en mí ¿Cómo ocurrió esto? Me transformo demasiado rápidamente Mi hoy refuta a mi ayer A menudo salto los escalones cuando subo Esto no me lo perdona ningún escalón Cuando estoy arriba Siempre me encuentro solo Nadie habla conmigo El frío de la soledad me hace estremecer ¿Qué es lo que yo quiero en la altura? Mi desprecio y mi anhelo crecen juntos Cuanto más alto subo Tanto más desprecio el que sube ¿Qué es lo que quiere este en la altura? ¿Cómo me avergüenzo de mi subir y tropezar? ¿Cómo me burlo de mi violento jadear? ¿Cómo odio el que vuela? ¿Qué cansado estoy en la altura? Aquí el joven cayó Y Zaratustra miró detenidamente el árbol Junto al que se hallaban Y dijo Este árbol se encuentra solitario aquí en la montaña Ha crecido muy por encima del hombre y del animal Y si quisiera hablar No tendría nadie que lo comprendiese Tan alto ha crecido Ahora Él aguarda y aguarda ¿A qué aguarda, pues? Habita demasiado cerca Del asiento de las nubes ¿Acaso Aguarda el primer rayo? Cuando Zaratustra hubo dicho esto El joven exclamó con ademanes violentos Sí Zaratustra Tú dices la verdad Cuando yo quería ascender a la altura Anhelaba mi caída Y tú Eres el rayo que yo aguardaba Mira ¿Qué soy yo desde que tú Nos has aparecido? La envidia de ti es lo que me ha destruido Así dijo el joven Y lloró Amargamente Mas Zaratustra Lo rodeó con su brazo Y se lo llevó consigo Y cuando habían caminado un rato juntos Zaratustra comenzó a hablar así Mi corazón está desgarrado Aún mejor que tus palabras es tu ojo El que me dice todo el peligro que corres Todavía no eres libre Todavía buscas la libertad Tu búsqueda te ha vuelto insomne Y te has desvelado demasiado Quieres subir a la altura libre Tu alma tiene sed de estrellas Pero también Tus malos instintos tienen sed de libertad Tus perros salvajes quieren libertad Ladran de placer en su cueva Cuando tu espíritu se propone abrir todas las prisiones Para mí Eres todavía un prisionero Que se imagina la libertad ¡Ay! El alma de tales prisioneros Se torna inteligente Pero también astuta y mala El liberado del espíritu Tiene que purificarse todavía Muchos restos de cárcel Y de mojo Quedan aún en él Su ojo tiene que volverse todavía puro ¡Sí! Yo conozco tu peligro Vas por mi amor y mi esperanza te conjuro No arrojes de ti tu amor y tu esperanza Todavía te sientes noble Y noble te sienten todavía los otros Que te detestan Que te detestan Y te lanzan miradas malvadas Sabe que un noble le es A todos un obstáculo en su camino También a los buenos Un noble les es un obstáculo en su camino Y aunque lo llamen bueno Con ello lo que quieren es apartarlo a un lado El noble quiere Crear cosas nuevas Y una nueva virtud El bueno Quiere las cosas viejas Y que se conserven Pero el peligro Del noble No es volverse bueno Sino insolente Burlón Un destructor Ay Yo he conocido nobles Que perdieron su más alta esperanza Y desde entonces Calumniaron todas las esperanzas elevadas Desde entonces han vivido insolentemente En medio de breves placeres Y apenas se trazaron Metas Metas De más de un día El espíritu es también voluptuosidad Así dijeron Y entonces Se le quebraron las alas al espíritu A su espíritu Este se arrastra ahora de un sitio para otro Y mancha todo lo que roe En otro tiempo pensaron convertirse en héroes Ahora Son libertinos Pesadumbre y horror es para ellos el héroe Mas por mi amor y mi esperanza te conjuro No arrojes al héroe que hay en tu alma Conserva santa tu más alta esperanza Así habló Zaratustra Página 25 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 Página 25